¡Aplausos! Muchos de los patrulleros y a nivel nacional hubo problemas serios, daños serios y también aquí en nuestro municipio y gracias a la tarea de todos ustedes y de todas las personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación, hemos salido adelante a pesar de ello, todavía tenemos rezados de trabajos, de proyectos que realizar todavía. Quería reforzar un poquito esta parte de la presentación del director financiero. Anteriormente nosotros aquí les leemos exactamente como está ahora en la pantalla, por sugerencia de algunas autoridades y participantes, decían ellos que mejor si se resume. Por el mismo resumen que se les da y también en otras ocasiones se les ha entregado exactamente el informe cuando decía el señor financiero que ya detallado. Cuando les hablamos de detallado es porque en este documento está exactamente el ingreso y egreso diario en las casas principales de todo lo que es el aspecto financiero. Un ejemplo que tenemos aquí es el 17 del 1 del 2011. También está el día 17, hay 1, 2, 3, 4 movimientos, podemos ponerles a pantalla, compañeros. Muy bien, hay 4, 5 movimientos ese día. Cuando hablamos de movimiento puede ser ingreso o puede ser egreso. Cuando hablamos de egreso es cuando se compra algo, se paga algo, sea proyecto, sea insumos que necesitamos. Entonces, está detalladamente en este informe día por día del ingreso y egreso de los fondos municipales que manejamos aquí en la población. Está del 17, alguien dirá, ¿por qué 17? Lo que pasa es que iniciamos enero, nosotros tenemos que reorganizarnos y no hacemos movimientos. Entonces, a veces viene la contraloría, también viene a poner un lineamiento de que no se puede hacer movimiento. Pero aquí tenemos exactamente detalle por detalle de lo que se necesita trasladarlos a ustedes. Lo que ustedes necesitan es sentarse un poquito, ¿verdad? Sentarse un poquito y analizar y leer toda esta información. Con esto, decirles que para resumirles, ahora sí viene un resumen, lo que yo voy a presentar. Viene ya como un resumen de decirles más o menos dónde está invertido ese dinero. Porque no podríamos poner todas las fotografías de toda esa inversión. Por ejemplo, se compró 50 farlas de papel para el sanitario. Bueno, sacar unas fotos de 50 farlas de papel para el sanitario ya no pasaríamos un día o dos días aquí para poder pasarles fotografía por cada una de las compras que se tienen. La otra información ya se dijo. Parte de este dinero se utiliza para inversión. ¿Qué quiere decir inversión para proyectos específicamente? Y lo que es el otro rubro es el funcionamiento. Ya viene destinado el dinero que se utiliza para funcionamiento. Nosotros no podemos utilizar dinero de inversión. Un ejemplo que les doy. Si no tuviéramos dinero para salario, no podemos utilizar el dinero de inversión para poder cubrir salarios. Entonces, el dinero que viene para funcionamiento, hay ingresos que entran para funcionamiento, pues ahí se tiene que utilizar este dinero. Por eso muchas veces algunas peticiones que vienen y dicen, por ejemplo, queremos 10 niñanas. Y aquí no se les autoriza porque es puro funcionamiento. Entonces nosotros cubriendo esos gastos a veces nos quedamos sin dinero para poder mantener las oficinas municipales en cuanto a equipos, en cuanto a salarios, otros gastos que hacemos. Entonces tenemos que llevar ese control para que no tengamos problemas financieros en un momento. Algo que quisiera decirles, no quisiéramos retroceder el tiempo, no quisiéramos retroceder que en su momento nuestro municipio está endeudado. O que no hay dinero, ¿verdad? Nosotros, ustedes, miran, es que hay bastante dinero, sí, pero todo eso está planificado donde se invierte. Y parte de ese dinero está destinado para terminar el proyecto de los encuentros, lo que es el agua potable para la cabecera municipal. Y parte de ese dinero tenemos que tener como una reserva. No sabemos cómo va a estar el tiempo en este año. Pero las lluvias ya nos están asustando, ¿verdad? Hay partes de nuestro municipio que ya tenemos problemas. Por ejemplo, Milagro, Los Pites, hay un hundimiento. Ya se están viendo esos problemas y de eso se trata la reunión del día de hoy. ¿Qué problemas tenemos? Ya monitoreamos los caminos principales y los caminos rurales. Ya tenemos pequeños derrumbes en algunas comunidades. Todo esto es como explicarles cuál es el sistema de administración de lo que tenemos aquí. Y, por supuesto, los proyectos, programas que funcionan en nuestro municipio también tienen que tener sus rubros para poder cubrir todo este costo. Quisiera iniciar con la presentación y decirles que tenemos en tres partes. Tenemos el trabajo municipal de enero a mayo. En cuanto a proyectos ya terminados, en cuanto a trabajos ya realizados. Porque aquí hay trabajo que no se mira, que no se... Como pareciera que no nos damos cuenta. Y es cierto, las personas no se dan cuenta. Tanto trabajos municipales, de la cabecera municipal, hablemos de mantenimiento, de drenaje, de agua potable, de bombas y proyectos. También tenemos, tengo una presentación de proyectos en ejecución. ¿Qué proyectos se están ejecutando precisamente estos días? ¿Y qué proyectos tenemos ya programados para realizar? Y algunos de ustedes dirán, bueno, nosotros ni salimos a ir. Pues eso está para programar, porque nosotros no hemos dejado a ninguna comunidad sin un proyecto que se tiene que realizar. Y cuando digo, se tiene que realizar, basado en la priorización y necesidades que ustedes tienen en sus comunidades. Vamos a iniciar con el casco urbano, qué trabajos se realizan en el casco urbano, qué actividades se realizan aquí en la cabecera municipal.